En una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, se informó que el jueves un joven de 19 años fue detenido por orden de la Fiscalía para que sea formalizado respecto a un delito del cual se la acusaba. Es así que el Ministerio Público le informó al sujeto que estaba siendo investigado por ser considerado autor en desarrollo de consumado del delito de violación a menor de 14 años. El fiscal Felipe Aguirre solicitó que se decreta en contra del imputado la medida cautelar de prisión preventiva debido a la gravedad del delito y porque borró los mensajes, fotos y otros registros, especialmente por redes sociales, que mantenía con la menor de edad. Pese a lo solicitado, la magistrada rechazó la petición y ordenó el arresto domiciliario total. Sin embargo, el fiscal apeló verbalmente a dicha resolución y será la Corte de Apelaciones de Punta Arenas la que determine si el imputado cumplirá la medida cautelar en su casa o en la cárcel. Mientras tanto, se mantendrá en el centro penitenciario hasta que el Tribunal de Alzada resuelva. Respecto al hecho del ilícito, el persecutor indicó que esto ocurrió el 11 de julio de 2023 cuando la menor de edad, víctima en esta causa, fue invitada por el imputado a su domicilio, a lo cual ella asiente. Ya en el domicilio referido, después de que el individuo presenta a la niña a su madre como una amiga, ambos suben al dormitorio del hombre en donde éste la accede carnalmente. En su declaración, el imputado asegura que no la forzó en ningún momento e incluso cuando la niña le dijo que se detenga, éste así lo hizo. Mediante insistencia de la madre, la niña admite haber tenido relaciones sexuales con el imputado, asegurando que usaron preservativo. Esto motivó a que llamaran a carabineros, iniciándose el proceso legal.